La cilia es azul, muy mala, así que nos vamos a poner los esquiones en la punta de la cilia, pies paralelos, ángulo de 90 grados, no así ni así, 90 grados, es donde nos podemos descansar y como los esquiones están aquí en la puntita de la cilia, nos podemos descansar también la espalda y dejar caer los hombros y los brazos, vale, vamos a empezar la segunda parte y yo he traído a vosotros unos ejercicios que vamos a poner voz, sí, vamos a trabajar también cuerpo con la voz, entonces, la primera cosa que vamos a hacer es un poquito de calentamiento y perder un poco, desinhibir un poco el soltar la voz, vamos a hacer las vocales, la U vamos a vibrar tres veces en la parte de baja, más bajo que es la más grave, después de tres veces vamos a vibrar la O en la parte más alta, un poquito más del ombligo, U, O, A, la A será ya corazón, pecho y haremos un movimiento de brazos para ayudar a que la A salga, la E es la comunicación, haremos un momento de garganta delante o detrás para que nuestra comunicación sea tridimensional, digamos y la I que es la más aguda porque iremos subiendo ¿va? U, A, E, I, I y la I saldrá desde la coronilla hasta arriba, lo que podamos también con esta sensación de volar con la mano. O sea, U, O, A, E, I. Tres veces. No tenemos que hacer juntos, tenemos que ir con nuestra respiración. Conecta con la planta de los pies. Las manos están encima de las piernas. Inhala y exhala. Deja caer el peso en los esquiones. Relaja tu espalda. Vamos a poner las dos manos en la parte más alta, casi aquí debajo del ombligo. Vamos a empezar. Inhalo. O, O, O. O, O, O. O, O, O. O, O, O. O, O. O, aumenta. O, aumenta. O, aumenta. O, aumenta. Fly el pecho. No os cortéis. Y si quien tiene más larga, más larga. O, aumenta. 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 activa la segunda seguida. Pero mirad a los ojos. ¿Va por orden? Va por orden. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Vale? Con sus respectivas parejas. Pies en el suelo, puntita de la silla, porque de aquí vas a tardar mucho para salir. ¿Pero la salida cómo es? La salida es... ¡Ahhh! Con amor, con mucho amor. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga! Vamos. ¡Ey! Después de esto vendrá más. Así que vamos a soltar. ¿Vale? Estamos aquí. Estos dos están grabando, pero no pasa nada. ¡Venga! Siete. Preparamos. Nos miramos, nos concentramos. La primera pareja. ¡Ahhh! 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 Ahhhh 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 Ahora, cuando mi pareja y yo, cuando a partir de aquí, ves que ya hay espacio entre medio de nosotras dos, ya puede salir la otra, ¿vale? A partir de aquí, que ya estamos más de la mitad del centro, que hay espacio, la otra pareja ya se puede ver y ya se puede levantarse. Y esto, uno tiene que conocer su capacidad pulmonar. Si yo tengo poco tiempo de A, yo tengo que ir más rápido con mi cuerpo, ¿sí? Si yo tengo mucho más, yo puedo... Me sobra aire, ¿entiendes? Este espacio, ¿sí? Podéis hacer, a partir del momento que pasáis por el centro de la sala, es vuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Todos juntos. Todos juntos. ¡Gracias! 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 Vale, había un ejercicio antes de esto, que no me dio tiempo de hacerlo, que era para preparar este cruce, que era una cosa en círculo, para... No podemos chocarnos, no nos podemos chocar, tenemos que ser como fuegos, que vamos... Como podamos, en este A, para pasar por aquí y llegar allá. No vale la... No vale la... Alguno otro, sí, pero no vale dar la vuelta A. Sí, tenemos que hacer un A y un A y que me pase la persona sin que yo me toque con ella, no podemos tocar nada. ¿Sí? Y no es un A y no es un A y ya. No, es escucha global. ¿Vale? En el espíritu del profe. En el espíritu del profe. En el espíritu del profe. Sí, seguimos. Vamos a hacer unos cuantos para ver la escucha del grupo. Es solo cuando estamos en silencio y escuchamos en silencio que empieza a aparecer lo invisible. Sí, pero necesitamos un poco de tiempo. Nos sorprendemos. ¿Os acordáis que en el ejercicio del centro sorprendíamos nuestro compañero? Pero aquí somos muchos y nos podemos sorprender también. La creatividad. Sorprender no es putear, ¿eh? Vamos a sorprendernos, vamos a putear. Ah, y otra cosa. Perdona. Antes, voy a empezar, no es que… No, no, no. Es… Uno va y yo tengo que ir. O sea, ya estoy preparada. Ya estoy, ya estamos todos. ¿Vale? Vamos. Aaaaahhhh… ahhh 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 ¡Ahhh! 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 Vale, seguimos y ahora podemos cambiar la vocal. No sabemos qué vocal va a salir una A, pero inmediatamente estamos. Lo mismo, pero que ahora podemos cambiar a A, Y, O, U. El principio, si yo le voy a decir I, ya inmediatamente I, es la inmediatez del ya, en la inmediatez del ya estamos trabajando. ¡Ahhh! 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 Damos un paso más… Son pasos grandes, ¿vale?, porque no podemos hacer una transición tan poco a poco. son pasos grandes. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho antes con el ritmo de inmediatamente montar una secuencia, y aquí no será una secuencia, ahora nos vamos a levantar de la cilia con algo diferente, no hace falta hacer el brazo, cualquier cosa que tú quieras, con cualquier vocal y cualquier sonido de la voz. Y como nos hemos entrenado a escuchar, vamos a inmediatamente pillar lo que mi compañero está haciendo. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Sí o no? No. Todos juntos, todos juntos. Lo mismo que A o I o O, como hemos hecho, yo me levanto, yo no quiero dar un ejemplo porque quiero ver aquí la soltura de la gente. ¿Sí? Lo que tú quieras, a tu rollo lo que tú quieras. O sea, tú te vas a levantar de la cilia haciendo algo y todo el mundo te va a copiar. Sí, pero ahora ya no es caminar, ahora sí, igual tú te vas a levantar de lo que sea, no sé, no sé, no sé, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Vamos a probar? ¡Vamos a probar! 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 ¡Hoo! 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 ¿Verdad que los movimientos tienen un sonido? ¿No? Los movimientos tienen un sonido, ¿no? Es que es... da igual, pero cada movimiento tiene un sonido, ¿no? Entonces, ahora vamos a dejar de ocuparnos del otro y vamos a empezar a hacer los nuestros, pero ya con secuencias y un poquito más largo, ¿sí? Como... ¡Hoo! 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 Lo que queráis, jugamos con esto, de conectar la voz con lo que estamos haciendo, ¿sí? Todos juntos, cuando uno se levanta, todos juntos, pero ahora cada uno a su bola. Si queréis, tenemos más espacio y abrimos un poco más el círculo y así no tenemos que juntarnos tanto en el centro, ¿vale? Pero la levantada es igual, pero cada uno va a su bola. No hay que pensar lo que vas a hacer. Estamos aquí improvisando, uno se levanta y... ¡¡hoo!". ¡Hooo! ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Súper bien, gracias chicos, súper bien, gracias. Lo mismo que hemos hecho con la coreografía, los sonidos también tienen, buscar los contrastes también está muy bien. Buscar los contrastes da juego también de siete.